Hola amigos, bienvenidos una vez más a otra emisión de Gorse Party, Rebult? Rebult? No sé, estoy bien sin saber cómo se dice bien. Si escuchan un poco de ruido es mi ventilador, porque aquí hace mucho calor, que si no te bañas como 5 veces seguidas, y si no tienes ventanas en tu casa, mueres. Así de sencillo. Creo que hace un chorro de calor, a ver. Y bueno, pues, si no me acuerdo, creo que habíamos, ya, no sé, no me acuerdo de que habíamos quedado, pero, si me acuerdo que murió a Yumi, creo que se llamaba, en chica que nos contó la historia de terror. Y mi hermana me dijo, como ya jugó el juego ella, hasta que me dijo que me voy a morir del susto, que podíamos haber salvado a Yumi, con un encendedor y alcohol, quemando ese bicho, pero... Yo no vi nada, después, después veré cómo salvarla. A ver... Sí, creo que aquí nos quedamos. Sí, efectivamente. Voy a bajarle tantito, 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 tantito. Y después, cuando lo estoy editando, se escucha como un nico o algo así. No sé, ¿a dónde voy? Ah, ahí está cerrado. Comienzo. Aquí es donde murió la chica. No me gusta que esté todo callado de repente. Y vos... No puedo pasar, porque al parecer no puedo pasar. A través de las sangres. O sea, matas a Yumi y luego te vas, maldito monstruo. Qué mierda. Bien. Corred los pasillos. Educación ante todo. Asegurad que... el informe y la mente estén en orden. Mmm. Rebido. Co... Está en otro idioma. Esto... Muere, 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 muere. OK. Yo creo que ya había pasado por aquí todo, pero así bien, 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 no me acuerdo nada. ¿Qué puta está cerrada? Tenía una llave, ¿no? Pero del otro lado, con los otros chicos. Ah, no, ya me acordé que era hasta aquí. A ver, debe haber algo por aquí. Encuentra las 10 cartas. Pasta número 3. ¿Ese sí secreto? Sí, hay varios, pero creo... Creo que estoy hablando muy bajo, no sé. Jajaja. Mis... perdón. 2,9. ¿Ya hace 2,9? Sí, ya estuve por acá. Parece que alguien le ha encontrado su papel, si usted va a hacer la cinta femenina. Sí, ya está. Mi querida hermana, estoy en muy mala forma. El suelo verde destruye las piernas, no camines sobre ellos. Por favor, sigue viviendo, busca lo que he dejado atrás. Hay muchos espíritus en esta escuela. Como las personas, hay espíritus buenos y espíritus malos. Puedes diferenciarlos por el color de los espíritus bondadosos, tienen un color azul o verde. Sin embargo, los espíritus malvados irradian una luz roja ardiente. Duelo. Querida hermana, estoy sola. No quiero morir sola. Tengo mucho miedo yo. La calificación está demasiado ilegible a partir de ese punto. ¿Saben qué? A ver, un momento. Perdón, pero es que... Le bajé un poco al abanico porque ni yo misma me escuchaba. Ay, por aquí no puedo pasar. Bueno, podría... ¿No? A ver, ¿qué pasa? Vale, si son poquitas no hay... Está repleto de cristales rotos. ¡No hombre! Queda una trampa. Mucho de vida. Pues ya mueren, ¿no? Mueren. Has muerto. Game over. Eh. Ah, bueno, el de aquí viene. Me he visto pasar por ahí, ¿no? No. Me he visto pablones, creo. No sé. Estoy toda perdida aquí. No. 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 Llevo siete minutos, casi ocho. No sé qué hacer. Entonces... El demonio blanco está apuñalando a un ángel negro repetitamente ¿Qué? ¿Esto no estaba aquí? Perídico del colejo Mes X, día 24, hoy Ki de la clase 2-9 ha desaparecido Está tan viejo que apenas puedo leerlo Creo que ya había leído todo esto No, 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 no Está en mi criatura del signo aquí Hay un trozo de papel amarillo que sobresale entre ellos Si El último Ha fallecido El fin de la academia Nuestra reputación Cubierta No puedo leer estas palabras grandes Está repleto de peligrosos cristales mortos No hay nadie en su tede He usado la llave pibira Ah Voy a guardar Porque no me da confianza esto ¿Ahí hay algo? No solo es verdad, todo lo que puedes ver Debes dar un salto de fe Me da buena espina esto ¿Cómo le hago para llegar para allá? Oh Hey Pero no puedo avanzar ¿Qué mierda? Necesito algo para adelgarrarlo o qué Bueno Un salto de fe Necesito una tabla No veo ninguna que pueda ser arrancable por aquí No se me olvidó de checar los estantes Ah no, este ya lo chequé Hacia arriba Hacia arriba No se me importa No se si no Un salto de fe habla o qué? Dímelo. Chinosaki. ¿Qué? What? What, 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 what? Yoshiki. ¿Qué es esta luz? ¿Qué está pasando? What? Esta, esta es... Mi clase. Esta es mi clase. No cabe duda. Esta es mi clase. Esta es mi mesa. Clase. Lo he logueado. No, 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 no. Voy a correr, voy a correr lo más seguro. Lo he logueado. Chinosaki. No te vayas a suicidar, por favor. Por favor. Ah, vale, me puedo mover. ¿Podía correr? No. Tengo que buscar el asiento de Chinosaki. Esto fue un sueño, ¿verdad? Claro, ni de coña podría haber sido real. A ver, voy a checar. Cada uno de estos asientos. get Brady. Cada uno de estos asientos. Toda$ not. Todasiyet. Creo que ya no hay nada Aún así los voy a checar todos ¿Cómo que tendría que salir? Ayuno Sí, se llamaba Ayuno ¿Por qué ha tenido que pasar todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué ella ha tenido que morir? ¿Por qué no busque esa madre? Hace apenas unas horas Ella atendía felizmente las clases Ahora va a venir ella con deseos de venganza Parece que la uva está vacía Ahí tengo una estrellita Para poder moverme Bueno, aquí Y no puedo avanzar Parece que esta aula está vacía Me pregunto qué le ha pasado al grupo de Satoshi Y entonces ¡Pues se llegó aquí perdida! La ventana no se abre Está firmemente cerrada Bueno, he intentado abrir ventanas La verdad Tal vez tenga suerte en abrir una No, no puedo arrancar Ese Este tablerón A lo mejor lo puede arrancar No, no puedo 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 Se la dañazo Pocas palabras de escrito No, no puedo 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 Ni modo Voy a intentar Vamos a ver Está repleto de libres de medicina Hay varias medicinas alineadas En el interior Pero están tan viejas que las Pegatinas Están demasiado desgastadas para saber que son Supongo que son las notitas Las etiquetas de que son En la pared hay un esquema de anatomía Humana Mirándolo más fijamente Parece que los órganos se han pintado Con sangre de verdad Dentro del cajano Hay una pequeña esfera Por ahora no Vamos a investigar Hermanito Tengo sueño ¿Estás bien Satoshi? ¿Podemos tomarnos un descanso? No sé Le digo vale Descansamos un rato Lo siento Es muy peligroso Vale Buena idea Descansamos un poco Vale Descansando un poquito Algo malo va a pasar Algo malo va a pasar Algo malo va a pasar Algo más seguro Todo lo malo que hago Es malo De hecho Si parece malo Porque No escucho música Dentro del cajano Hay una pequeña esfera Sí ¿Por qué no? Has obtenido una esfera de cristal No me gustó eso Ah vale Al descansar Me devuelven la vida Qué bueno Al menos ya no estoy perdido Ay no leí No leí La atmósfera es bastante helada Esto no me gusta nada Nosotros heramos Satoshi Vale Ya de caso Supongo que tendré que volver a pasar por ahí Vale ¿Qué hago? Ah no Iba por aquí Iba para acá Perdón Me dio la curiosidad De entrar por ahí No sé Yo estoy tomando cosas A lo estúpido Tal vez la esfera me sirva para esa cosa A ver voy a bajar Tengo casi 29 minutos Pero cortándolo pues Yo voy a estar cortito Entonces Que lleve como unos 10 minutos Buscando por ahí Mi nombre Lo del salto de fe ¿Dónde era? Me estoy asustando solita La verdad No se acaso Que leí de esto No No Me sigue diciendo que no Para qué me servirá la bola de cristal Entonces Me hice el salto de fe Y estoy aquí Pero No No entiendo No Voy a ir con el colegio 2, 3 1996 Como parte del proyecto De embellecimiento Rogamos que tiréis la basura Adecuadamente De no ser así Se tendrá que quitar Las máquinas expendedoras No Aquí no hay nada Que pueda hacer La verdad Solo leer periódicos No me dejan ni avanzar No me dejan ni avanzar Sueño, ¿verdad? No me dejan ni avanzar Hijo mío Fue verdad Mataste a tu compañera ¿Qué más quieres? ¿Qué hago entonces? No saben qué Voy a ponerle pausa Voy a checar a ver Qué puedo hacer Porque no sé bien Bueno Vamos a ver Ajá Has obtenido 5 pares De zapatos bendecidos Benditos Los zapatos benditos Solo afectan a aquellos Que tengan posición de ellos Ten en cuenta Esto mismo Ok No me dejan por ahí Oh Por ahí Yo simplemente voy a Comuniar por allá Indagar Efectivamente Ella es una puerta Chablones Chablones Al parecer es el baño de niñas No lo hice Te ves reflejado en el espejo Esto me da mala espina Algo atoscado en el lavabo que desprende un hedor extraño y nauseabundo Atoscado Tiene mil pedazos ¡Ay! ¿Se dio algo? No te caes Pesta 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 Ammonía Un eco huele horrible No hay nadie del interior pero por algún motivo está cerrado No hay nadie del interior No hay nadie del interior No hay nadie del interior Desde las chicas me da mala espina Es un cubo viejo lleno de un líquido rojo Esto me recuerda mucho a lo de Corpstalia En los salones sangrientos de baile Había una familia que perdió su oportunidad La madre quería que su hijo cubierto de sangre Su padre quería a su hijo con sus huesos chorrear con su sangre Se dice que uno de los pasillos puede variar la longitud ¿Lo sabías? Yo supongo que lo voy a dejar aquí mejor ya, ¿no? No sé cuánto me tardé en lo de cortar Y bueno, amigos, aquí lo voy a dejar y espero que les haya gustado Aunque no me significan cosas, estamos todos perdidos Bueno, yo estoy perdida Y pues, entonces, bueno, si les gustó denle like y suscríbanse Y pues, ¿quién puede dejarme aquí otro comentario? Y ayudarme, por favor, estoy toda perdida Y pues, nos veríamos para la próxima